Señores, a sólo un mes para que se celebren los comicios para designar a las nuevas autoridades de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, la Alta Casa de Estudios parece estar preparada para el proceso de elección. Nuestra periodista Camila Santiago tiene la historia. En medio de una guerrida campaña electoral y promesas de innovación en mejora de la calidad del servicio educativo, se desarrollan los aprestos para elegir los nuevos dirigentes de la Casa de Estudios. La Comisión Central Electoral de la UAS está terminando las labores de depuración de una parte de los miembros del claustro mayor eleccionario. Estábamos trabajando en este momento y ya acabamos hoy. Para la rectoría, sólo dos candidatos se registraron, el doctor Jorge Asjana y el maestro Edith Rudis Beltrán. Todas las carreras tienen que ser tecnificadas, todas las carreras tienen que ser modernizadas. Calidad y pertinencia, docencia, desarrollo institucional, fomento de la investigación científica. La Primada de América contempla la celebración de unas elecciones pacíficas, a diferencia de comicios celebrados en años anteriores. Han comprado cámaras que van a estar instaladas en todos los lugares de votación y en las puertas de entrada. Entre los retos que deberá asumir el nuevo rector de la universidad, se encuentra una serie de reivindicaciones exigidas por los docentes. Lograr que el Estado reconozca a la universidad como los aportes que hace, de que asigne el presupuesto, que esta demanda para atender más de 220 mil alumnos, que le dé recursos para investigación. Los comicios electorales para elegir a las nuevas autoridades del periodo 2022-2026 se llevarán a cabo el próximo 15 de junio. Camila Santiago, Noticias Telemin.